¿Qué ha habido siempre una serie de imposiciones sociales? Siempre ha habido una serie de imposiciones sociales. Yo no digo que las imposiciones sociales sean imposiciones estrictamente masculinas, pero sí ha habido un mandato masculino dominante que ha determinado cierto tipo de resultados que hacen a la vestimenta femenina, al recato, a la vergüenza, a la moralidad, etc. Si bien, bueno, progresivamente dentro de la tradición occidental y más lentamente a veces en algunas otras, existe una lucha de la mujer por independizarse, por liberarse de un conjunto de ataduras que la han tenido siempre sometida. Un ejemplo de cierta parte de esta temática es el tema del corsé. La mujer estuvo durante siglos en Occidente sometida, la mujer de clase alta, digamos, estuvo sometida al uso del corsé, a la necesidad de tener una cintura muy fina, cuyo ideal además era de 50 centímetros, o sea, inalcanzable, prácticamente por la naturaleza o incluso por la falta de alimentación. Por eso el corsé funcionaba, digamos, como dominículo formador de la anatomía, porque además se consideraba que el cuerpo de la mujer se tenía que formar desde afuera, digamos, por compresión. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Se da como resultado distintos tipos de corsé que han ido variando a través del tiempo. Pero, ¿qué implica desde el punto de vista simbólico y real? Implica, desde el punto de vista físico, una sujeción. Desde el punto de vista simbólico, implica, bueno, una pertenencia social. Pero desde el punto de vista funcional, implica la falta de movimiento. Una mujer encorsetada no se puede mover. Yo a veces cuento que una amiga mía que estudia el tema de la ropa interior en Argentina, un día le regalaron un corsé. ¿Y qué hizo? Se lo puso durante todo un día. Entonces me decía, yo no sabía que tenía tantos órganos adentro del cuerpo porque me dolían todos. Wow. Entonces uno imagina que tiene que ser algo extremadamente doloroso. Ahora bien, con la Primera Guerra Mundial, el tema del corsé, que además se utilizaba con ballenas de hierro a esa altura, se deja de utilizar porque el hierro se necesitaba para hacer cañones. Sí, sí, fue por eso. Es increíble a veces. Y las mujeres además querían seguir utilizándolo. Es decir, la fuerza de la costumbre siempre es muy poderosa. Entonces la mujer se va liberando también por esas necesidades históricas. Y además, por supuesto, porque muchas mujeres entran al mercado laboral. Pero esas en general no usaban corsé. Las que usaban corsé eran las de clase alta. Las de clase alta. Y esa sujeción simbólica de la cual la mujer se va liberando, en buena medida va siendo sustituida por otras sujeciones simbólicas. O por otras constricciones simbólicas que hacen al modelo ideal de belleza femenina. Que si bien no va a ser el de los 50 centímetros de la cintura encorsetada, pero va a ser el de cierta delgadez, del cuidado, del modelo juvenil. Y además está muy vinculado en Occidente con el surgimiento del cine. Y los modelos que se imponen desde el cine. Y las mujeres quieren ser similares a Gina Lolo Brigida y a Brigitte Bardot. Pero mucho antes a Teda Vara y a las actrices del cine. Sí, sí, sí. Y no mudo.